que nos está platicando sobre este evento. Ella es directora general adjunta del área de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social y pues nos estás compartiendo, María, todo el evento, toda la organización para llevarlo a cabo, quienes están participando, quienes están sumando a este gran esfuerzo y pues todas las expectativas que tenemos, ¿verdad?, para este día. Claro que sí. Mira, la semana pasada me preguntaban sobre el hashtag. La semana pasada, el jueves, tuvimos una reunión en el INDESOL con las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y un poco la idea era platicar y trabajar de manera conjunta con ustedes de ver quién se quería sumar y qué podíamos aportar y cómo podíamos darle un poco la vuelta a este tema para que se quedara algo, algo que no fuera únicamente de gobierno. La verdad es que la respuesta fue maravillosa de las organizaciones de la sociedad civil y se generó un diálogo buenísimo entre las mismas organizaciones con las instancias gubernamentales que estábamos allí presentes, que aquí yo aprovecho para resaltar un poco que para el INDESOL, yo creo que es una de las características, el diálogo con las organizaciones, el escuchar a las organizaciones y el vincular con instancias gubernamentales. En este diálogo, bueno, cada una de las organizaciones nos dijo qué podíamos hacer, qué cada quien va a sumar, cómo se van a sumar. Había de todo, que eso es lo importante, ¿no? Había organizaciones especialistas en la atención a víctimas, había quien se dedica a la prevención, quien está dando acompañamiento para la persecución, quienes iniciaron con otros delitos y hoy se suman a la trata porque se la han encontrado en el camino. En fin, yo creo que sí era un ejemplo representativo de las principales organizaciones en el país, quienes estuvieron, inclusive vinieron a algunas de otras entidades federativas y quienes no estuvieron presentes, mandaron por escrito diciendo, me sumo. Lo que aquí sucedió es que llegamos, la semana anterior había habido una reunión de la Comisión Intersecretarial y se pensó en salir a medios con algún hashtag. Y en la reunión con las organizaciones dijimos, bueno, ¿y por qué no somos las organizaciones que nos trabajamos ese hashtag? Lo proponemos y que venga de aquí para allá, vamos a ver qué pasa. Pues la verdad es que la respuesta fue increíble. Había de todos los perfiles de organizaciones y cada quien fue proponiendo hashtags diferentes. Fueron aproximadamente 10 los hashtags que estuvimos trabajando y al final todas las organizaciones votaron por uno solo, que para mí siente un gran precedente. De verdad, yo les digo, trabajo en gobierno desde hace 28 años, he estado prácticamente en todas las instancias gubernamentales que tienen que ver con este tema o con temas relacionados, pero también soy sociedad civil y también he sido sociedad civil muchas veces y creo que no fácilmente llegamos a estas conclusiones que podrían parecer que terminan en una palabrita. Pero no es la palabrita cuando la palabra está consensuada, apoyada y trabajada por quien de verdad sabe los temas, por quien de verdad marca un precedente en su ámbito. Creo que tiene mucho que decir. Y ese hashtag es un hashtag que dice sociedad y gobierno contra la trata de personas. Así lo dejamos, todo lo demás se quedó como para poner antes del hashtag. Entonces, tú y yo, por ti y por mí, sociedad y gobierno contra la trata de personas. Como dices, todas con un compromiso distinto, pero que también somos uno al mismo. En estas causas, en estos ejercicios, somos un grupo llamado sociedad. Todos vamos por el mismo objetivo. Y que estamos también, pues, aportando un granito de arena, pero que es necesario a veces identificarnos por estos compromisos que asumimos. Sin embargo, bueno, todos y todas estaríamos ahí comprometidas. Fue muy divertido porque al final decíamos, bueno, ¿y cuál va a ser la estrategia para lanzar el hashtag? ¿Y cuándo vamos a empezar a tuiterlo? Y entonces ya, ah, nosotros ya empezamos. Yo ya le dije a mi organización, rápidamente nos sumamos todo el mundo y dijimos, bueno, espérense, va a haber una estrategia. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando que se sumen a este hashtag. Y también a mí me gustaría un poco visibilizar qué va a pasar después. El día 30 es un día muy importante. Es muy importante desde el 26 que hay una obra de teatro a la cual nos está invitando la Secretaría de Turismo. El día 29 que hay un seminario también con relaciones exteriores y lo está organizando la Comisión Intersecretarial. Pero el día 30 donde vamos a estar ya con todas y con todos ustedes en la calle viendo qué es lo que pasa con la trata y escuchándolo. Porque además cuando trabajamos en conjunto con la comunidad aprendemos muchísimo. Es la única manera, la mejor manera de saber qué está pasando en estas entidades. Nos vamos a reunir ahí en Doctor Mora, a un lado de la Alameda Central. Y la idea un poco es no acabar el día 30. Yo creo que cada una vamos a regresar a nuestras labores, pero con un gran compromiso. Yo creo que para nosotros en instancias gubernamentales va a ser un gran momento para conocer qué está haciendo. Bueno, INDESOL ya los conoce a todas y todos ustedes. Y la verdad es que admire y responde su trabajo. Yo creo que el resto también. Pero hay que generar vínculos, hay que generar redes. ¿Con quién? Con ustedes personas que tengan el interés de sumarse a esta campaña, de sumarse a este, no le llamaría campaña, este trabajo. A lo mejor este trabajo en conjunto suma muchas campañas. Tenemos la campaña de la CNH, pero también tenemos la de las Naciones Unidas. Pero Rostros también tiene, bueno, Planeta Caos también tiene grandes campañas. Mayra Rojas, desde Infancia Común, tiene otra campaña. Es la suma, el reconocimiento, el bajarnos dos minutitos de nuestro pedestal, de mi trabajo es el mejor para decir el trabajo de todas y todos en conjunto. Finalmente nos va a llevar al punto que queremos llegar.